Cuando yo entré a Iber, si no estoy mal, creo que en Crescendo no existía todavía, en Crescendo no existía aún. Ese ha sido como el proceso más grande que he visto en Grecia, cuando estoy en Crescendo 3, que hace 3 años no estoy mal. Me impacta por el hecho de las cosas que brindan, ¿cierto? Las oportunidades que da para poder, digamos, salir del país, tocar con personas que le pueden aportar a uno muchas cosas y aprender, siempre seguir aprendiendo. El aporte de grafas me ha sido grande, ha sido muy chévere. He podido ver en estos 3 años cómo se puede crecer, no solo musicalmente, sino también integralmente. He forjado mucho el carácter, conocido gente, conocido el contacto, otras culturas, un derecho solamente como de viajar con todo. Entonces, cada vez que él viaja, cada vez que yo he montado, cada vez que cosas nuevas, se va llenando de a pocos más con granitos de arena. La disciplina, el trabajo duro, estudiar siempre, 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 siendo agradecido con el espacio, el lugar, las oportunidades, todo. Y la paciencia. La paciencia de una manera aprendizaje. Porque trato de transformarlo muchas veces en una parte musical, una parte de lecciones, mento, a mi vida en general. Que el trabajo duro, la constancia y la paciencia son los pilares que siempre van a ser presentes de camino de música. ¿Qué le incomoda? ¿Qué le incomoda? No, no. No, no. ¿Qué le incomoda?